Y era un hombre y dos mujeres. Y como no había hombres, pues lo bailaban. Tres mujeres. Y lleva el nombre de pericote, porque la que baila de hombre, le llamaban el perico. Y por eso se llama el pericote. ¿Y qué es un perico, señora? ¿Qué es un perico? Pues un perico, pues, un hombre que... O sea, una mujer que es como macho. Eso es. Un hombre que es como... una mujer que es como macho. Y hay algo así en el pericote como... Si dijéramos, un par de gallinas y un gallo. Eso es. La mujer, pues, da las vueltas, ¿eh? Y el hombre va detrás y la mujer va buscando el hombre. Como si fuera un gallo y unas gallinas. ¿Y lo encuentran? Y lo encuentran. ¿Ah, sí? No lo ve como a última hora, se quedan juntos todos. Señor, usted decía que el pericote venía de una aldea próxima aquí a Llanes, de Cue, ¿no? De Cue. Y decía también que descendía de... ¿de qué? Sí, esto viene ya de Moros. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues, no sé por qué. Porque estaban ahí en ese pueblo de allí, ese que se ve ahí, de Moros. Ahí se efectuaron muchísimos años. Sí. Y de ahí salió el pericote. Y después lo efectuaron en el pueblo de Porrúa con el traje típico que es este, que por eso se llama traje porrúano. Traje porrúano. En los montes de Cuera. Sí. De Porrúa. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Y tres… Una… ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!